Hola a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal de un nuevo vídeo Y hoy os traemos, ¿qué nos traemos, Eric? ¿Qué les traemos hoy? Si te ríes, pierdes Segunda parte, después del éxito rotundo que tuvo la primera parte Tanto comentarios, likes, todo, todo, reproducciones, viralización, o sea, increíble La verdad, apoyo que le disteis, espero que en este también le apoyéis a saco Le deis un montón de likes, no voy a decir cifras, ya lo sabéis, confío en vosotros Y chavales, segunda parte, tenemos otro vídeo de risas Ahí está el agua, ¿vamos a darle o no? Vamos a darle Vale chavales, empezamos esto, vale, tengo el vídeo aquí Vamos a darle en la descripción de este vídeo Dejaré el link de la risa, por si queréis verlo y reíros vosotros ¿Estás preparado para perder, Eric? Ya os digo chavales, aquí pierde el que escupe Da igual quien escupa antes o después Si escupes, has perdido, es un punto negativo Último vídeo, echaste mucha mierda por eso y no ¡Bro! Ya no me estás guardando a metros que era negro, tío ¿Qué cae de puta la ya, ya tú? ¿Cómo puedo decir? Vale, 1-0, voy perdiendo ¡Fuego! 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 ¿Qué? ¿Me he intentado río? Sí que lo puedo. Me intento con el Dario, me he intentado. Me he intentado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no le ríes con esto, tío? ¡Mira! ¡Míralo! ¡Qué puta! ¡Me la ha metido en la boca, tío! ¡Me la ha metido en la puta boca, tío! Pero era fuera de tiempo, eh. No, no, pero ha entrado. Estás riendo y ya se ha escupido, tío. Tío, pero tú no tenías agua ya. Ha escupido. ¿Te estás riendo? Ha escupido. Bueno, 4-3. 4-3. No, 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 no. Banjo deALD ANGAL ¡Millaux! 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 Pues sí, chavales He perdido el reto Como bien acabáis Vale, chavales, ya habéis visto Reto finalizado, he perdido Esta vez, la otra vez he perdido el Eric ¿Cuánto ha sido? ¿5-3? Sí, algo así 5-3 ha sido la cosa, si queréis más vídeos así, ya sabéis ¿Qué tienen que hacer, Eric? Darle me gusta, compartirlo Compartirlo, sobre todo comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otra Adiós Joder, puta Que vas a perder Entrenen si quieren entrar Si no echaros a un lado No es cuestión de edad Si no de genes Lo sabe su hermano Mi otro es una falta en la frontal Y la lanzamos Penaltis de la muerte Te comen los gusanos